No, no, yo no vendería para nada a Neymar. Es verdad que 222 millones es mucha pasta, es muchísimo dinero, pero hoy en día, tal y como está el fútbol, tal y como está el mercado, es muy difícil acudir al mercado y encontrar un jugador de las características de Neymar, aunque tengas todo el dinero del mundo. Así que, para mí, Neymar es un jugador clave en el Barça, al lado de Messi y de Luis Suárez, forma un tridente sensacional y único en el mundo y tengo entendido que él también lo siente así, está feliz en Barcelona, le gusta la vida que lleva aquí, en el vestuario se encuentra muy cómodo y, por lo tanto, ni él quiere marcharse ni yo, me preguntas mi opinión, lo vendería a Neymar. No, no, para nada, yo no vendería a Neymar porque creo que es clave, porque además creo que tiene que ser el relevo de Leo Messi en un futuro próximo y el Barça no se puede permitir dejar marchar a una de sus mejores estrellas del equipo. Yo, en principio, me considero Neymarista, creo que es un futbolista todavía de mucho recorrido, de mucho presente también, pero mucho futuro, teniendo en cuenta que Messi está en los 30 y es un jugador al que yo he defendido siempre, me parece uno de los futbolistas más desequilibrantes del mundo y creo que se ha sido injusto con él, incluso acerca de su rendimiento, por tanto, en este sentido, en principio me declararía partidario de no venderlo, pero la verdad es que si el jugador empieza a demostrar claramente que su deseo es irse por lo que sea, porque no está a gusto, porque está incómodo, como se ha dicho, o porque realmente cree y está convencido, cosa que yo no creo, que en otro club tendría más opciones de ser balón de oro porque, aunque esté en otro club, va a seguir estando a la sombra de Leo Messi bajo mi punto de vista, bueno, pues si fuera por eso y el jugador se quisiera ir y viene el PSG con la cláusula, aparte de no poder hacer nada, yo creo que no podría, o sea, que podría ser una buena operación para el Barça, es decir, vendes a Neymar por un precio X a cambio de Berratti más dinero y con el dinero que te quede puedes ir a fichar, por ejemplo, a Dembélé, al Borussia Dortmund por 90 o 100 millones, lo que quieras. Pues no te digo que no, Neymar es un jugador que, a mi entender, es difícil ya que en el Barcelona no ya ahora en su quinta temporada, sino posteriormente pueda recuperar el nivel que exhibió sobre todo la temporada del triplete, que es la mejor temporada que ha tenido Neymar en el Barça. Un traspaso de Neymar deportivamente significa perder algo para el Barcelona, sin duda, pero a nivel del entorno de jugador de cuestiones extradeportivas puede significar ganar algo también. No olvidemos que la presión por la continuidad, por la renovación de Neymar, por el interés de otros clubes ha sido constante en las últimas temporadas. No hace tanto que estábamos mareando el aperitiz con el tema de la renovación, ahora volvemos otra vez con la misma historia, con el mismo Sonsonete. Entonces, bueno, el Barça también se libera de todas esas circunstancias que le salen cada verano en este sentido. Yo no lo vendería a Neymar por muchos motivos, entre ellos que, bueno, ha dado un gran rendimiento en los últimos años, pero es que aún así es un jugador muy joven, tiene mucho margen, está en un equipo en el que se ha adaptado perfectamente también por el conjunto que tiene alrededor, es una pieza clave en el equipo del Barça, independientemente de los entrenadores que vayan pasando por aquí, y creo que vender a Neymar sería un grave error, precisamente por eso, porque aún tiene mucho margen y mucho que dar al Barcelona. Gracias. Gracias.